El programa de trabajadores agrícolas, estacionales, y estados, y estimados amiguitos y amiguitos, el programa de trabajadores agrícolas, y el programa de trabajadores agrícolas y amiguitos y amiguitos. El programa de trabajadores agrícolas, estacionales, y amiguitos y amiguitos, y amiguitos y amiguitos, y amiguitos y amiguitos y amiguitos y amiguitos. En un momento tan indecidivo de nuestra historia política, en el que acaricamos una profunda crisis de nuestros valores, que no podemos reducir hacia la dimensión económica, y que exige un replanteamiento de la ética del intercambio y de la responsabilidad de México y Canadá en el contexto actual de la globalización. La educación, orden, radica en el compromiso que hemos adquirido, con vistas a reforzar la seguridad entre varias universidades, aumentar la prosperidad duros y promover nuestros valores democráticos a lo largo y ancho del hemisferio de conocimientos entre nuestros dos países. Para el bien de nuestros efectivos pueblos, es fundamental, por ejemplo, que hagamos un frente común, sabido cultivarlos para luchar contra la amenaza que suponen las sofisticadas redes criminales, mayor, con sus actividades religiosas de nuestros pueblos. Siguen extendiendo sus tentáculos en todo el continente. De ejemplo, la programación de su parteo de las fuerzas internacionales de personas, son las cuatro, la figura de las manifestaciones artísticas más importantes y de infraestructuras latinas, a la que son las mayores que planteó de fondo y a la violencia, y cuya adicción número 37, causada el mes pasado, para lograr combatirlos, hay que establecer estrategias en común. Nuestros artistas, ya que, como sobradamente sabemos, nos encontramos en un momento de colaborar y de enriquecer mediante sus contribuciones, está aumentada la diversidad, cultura y cooperación que caracteriza a nivel en mis territorios y nuestros territorios. Es, de hecho, una de las piedras angulares de la política exterior de Canadá. Y solo nos cabe felicitarles por haber aprendido esta misma vía tan prometedora. Cualquier cultura nace de la mezcla del encuentro, de los choques y apostemos por el dinamismo en cambio de la relación entre Canadá y México. Y ello en distintas áreas políticas de nuestras respectivas sociedades. Es, precisamente, para dar fe en los plazos estrechos que nos ponen en el Estado de Libre Comercio de América, Solana Norte, en lo mismo, y la delegación que nos acompaña, pretendemos ir al encuentro de las fuerzas vivas de la sociedad mexicana, comerciales, de los empresarios, sino que también hemos implementado mecanismos ONG novedosos tan como la Asociación Canadá-México, establecida en el 2004 con el fin de propiciar la colaboración aquí en el centro del país como en Chiapas, en sus adquieres, la innovación, los asuntos agrícolas, me gusta la vivienda, el medioambiente, el desarrollo del capital humano, la iluminación y la movilidad de la fuerza en el orecido de la laboral. Juntos la continuidad de algunas ideas en el tiempo, para retomar de alguna manera la hermosa frase de Carlos Fuentes. Con este ánimo de solidaridad y de fraternidad, emprendemos así, pues, nuestra visita de Estado a México, pero también con la firme voluntad de recordar a nuestros pueblos respectivos que somos hermanos y hermanas de espíritu y de corazón, y con la esperanza de abrir nuevas posibilidades de colaboración entre nosotros. Le estoy sumamente agradecida por haberme honrada con esta invitación a dirigirles la palabra y deseo y auguro larga vida a la profunda y hermosa amistad que une a México y Canadá y que nuestros mejores deseos de prosperidad y de felicidad les acompañen en esta víspera, por así decirlo, del bicentenario de la independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. Gracias. 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 Gracias.